Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en nuestra universidad, no te pierdas Campus TV. El rector Luis Fernando Gaviria Trujillo, acompañado por las directivas de la institución, dio la bienvenida a los estudiantes nuevos del segundo semestre académico 2015. En el acto, se refirió al proceso de internacionalización por el que atraviesa la universidad, los logros obtenidos en materia de investigación, al programa de acompañamiento PAI y a las adecuaciones del campus universitario para aprovechamiento de la comunidad estudiantil. Además, hizo una invitación al diálogo constante con las directivas para fortalecer lo que es, según la máxima autoridad de la universidad, una administración dedicada a los estudiantes. ¡Gracias!